Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tuvimos una reunión bastante extensa en la cual le planteamos al gobernador y le solicitamos algunos temas que hacen al funcionamiento general de la institución policial. Entre todos los temas que abordamos resulta importante poder destacar los fondos que tiene actualmente la policía para funcionar normalmente en los servicios que ofrecemos, hablamos de fondos de funcionamiento de las unidades, mantenimiento de la flota automotor, el presupuesto que tienen asignado las escuelas para el funcionamiento y una gestión importante para el transporte del personal policial que cumple funciones en el Alto Valle. Nos garantizó el cumplimiento o de alguna manera ayudar y acompañar en todos estos requerimientos que, como decía recién, hacen falta para que la institución trabaje normalmente. Siempre lo decimos y lo resaltamos, el acompañamiento hacia la institución, las unidades, el trabajo que realiza la policía. Yo creo que todos los días tenemos resultados del trabajo que realizan, ya sean caminera, las brigadas de investigaciones, toxicomanía, el personal que está en temporada. Así que venimos bien. Yo creo que el desafío fue afrontado, no en el mejor momento, pero con un fuerte acompañamiento del personal de la policía.